¡Suscríbete al canal! Un vídeo por enemigo Y la fase final, ya veremos Porque cada Mega Man es distinta, ya no recuerdo como es en esta Pero bueno, haré una fase por enemigo La de hoy será Magnet Man Y ya veremos después, creo que viene Hard Man Y después ya el orden, no sé, el orden tendré que mirarlo En una guía porque no me acuerdo de Las efectividades de cada arma Contra quien es útil Y todo eso, así que Vamos a empezar por Magnet Man Que yo creo que es el adecuado Aunque la verdad es que adecuado, adecuado Ay, pues cada uno tiene el suyo Porque depende de lo difícil que te resulte Derrotarlo Si eres más hábil contra uno, contra otro Si tienes un mosquito en la cara Que se pone en el micro ¡Venga por ahí! Y esta fase yo la veo bastante sencilla En comparación con otras que hay que te cagas Así que Quieto fiera Me gustaría mucho, mucho, mucho Me haría mucha ilusión estar grabando esto Desde la Wii U Con el Mega Man Legacy Collection Pero no Estoy grabando desde un emulador Esto no es esquivarlo Así que lo que hago es quedarme aquí Que me dé las veces que quiera Y yo me quedo aquí disparando Y ya está Y así por lo menos solo me da una vez Y no 30 Porque si intento esquivar Me acaba dando 40.000 veces Y paso Si no hubiese hecho de spawn Me podría haber dado una vida O algo Una vida O así Un trozo de vida Pero no me dan nada, tío Es que los enemigos te pueden dar Vidas Eh... Vida O recargas de armas Venga a la mierda, hombre No puedo darle En serio, estoy tan cerco que no puedo darle Y él a mí sí Pero bueno De momento nadie me ha dado nada Creo yo, eh No, nada de nada Dame un poco de vida, por favor Un poquito solo Aquí recuerdo Creo que había algo Tirándose al vacío O algo Mira, aquí sí Hay... Bueno, tirándose al vacío No exactamente Pero algo hay Que es vida Esos son recuperadores de vida Pequeños Después hay unos grandes Que recuperas mucho más Que cada vez que los ves Es como wow Oh no Vamos a estudiarlo Uno, dos Después este Y después ese Vale Me cago en la puta Dos Tres Y cuatro Vale Siguiente Uno Ese era este Después Sí, este Y adelante Vale, vale, vale La puta es que aquí está La puta mierda esa Que me estira Me absorbe Vale Ningún problema ¿Y cómo es? Tres Y cuatro Ah, este es sencillo Entonces Bueno, es sencillo Si no saltas Antes de hora Como un retrasado Como he hecho yo ¿Y ahora qué ha pasado? Ha empezado a saltar Y después ha dicho No, no, no Mejor no Uy Uh, qué susto Creo que este Me acuerdo es Ir tirando todo Reto perfectamente Eh, inercia Tío Lo que es inercia De haberlo jugado Otras veces Hace dos años Como mínimo Que no juego a esto Y me he acordado Por pura inercia Tío Vale, allá abajo Había vida Allá abajo Había vida Tío Yo voy a cogerla Por lo menos voy Recuperar la vida Ah, una cosa nueva Del Mega Man 3 Es esto Antes no se podía hacer esto De ir por el suelo Tal Así Pero Ahora se puede Y bueno Mola Hay que abusar de ello Bastante Porque facilita las cosas Como eso tengo entendido Un montón No Odio a este hombre Tío Al final me he quedado No Tengo más vida que antes O sea, ha valido la pena Pero no te creas No te creas que tan Poco tanto A ver, a ver, a ver A ver, a ver Hijo de puta, tío Maldito teledirigido De mierda Muere Ya me podría haber dado algo Bueno Estamos ya ante Ante Magnet Man Este es el final Este pasillo final De antes de cada jefe O sea, que el video Puede durar fácilmente Cinco minutos Si se me da bien La cuestión es que Eh ¿Qué hace? Pero tú no saltabas O no sé qué Que tirabas cosas Ah, mira, efectivamente Creo que si te acercas demasiado O si se acerca él a ti Demasiado Lo que hace es Otra cosa Esto, absorber Yo que sé Bueno, le he dado, le he dado Le he dado Dios, Dios, Dios Por favor, vete, vete para allá No te quiero ni ver Bien Dos, tres Uno, dos, tres Me cago en la puta Estoy en la mierda Uno, dos, tres Verás, verás Oh, Dios Tampoco le faltaba mucho Coño Bueno, una vida menos Vamos Está, está, está ahí Está ahí Por lo menos ahora tengo toda la vida Tengo unos dos toques más De los que me ha dado antes Aquí He aprendido la lección Haciendo esto No me da Ahora salta hacia atrás Perfecto Me lanza esto Ah, crea que podría saltarle Por debajo Bueno, crea que él me podría saltar Por encima Pero no Tres Uno, dos Tres Ahí está Hay que tener mucha paciencia Las prisas no son buenas Uno, dos, tres Uno y dos Cago en la puta Pero si no le doy ninguna vez La paciencia la voy perdiendo Cada vez más No sé si me explico No Hazlo otro Que tanto me gusta Bueno Bueno, bueno Le he quitado más Me callo Me callo Me callo Porque me va a matar Vamos No Otra vez igual Otra vez lo mismo Maldito hijo de la gran Vale, última vida Tengo que matarlo ahora O repetir el nivel completo Y no me apetece repetir el nivel completo Así que tengo que matarlo Sí o sí Vamos Vale Uno, dos, tres Un saltito pequeño Uno grande Le doy Uno, dos, tres Me da ¡Uy! ¡Uy! Un saltito pequeño Uno grande Yo me lo doy unas cuantas veces Perfecto ¡Ahora! ¡Ah! Un poco pronto ¡Un poco pronto! ¡Vete al cuerno, hijo de puta! ¡Ahora! Perfecto No, pero ¡Ah! Bueno, es sencillo, en realidad Es muy sencillo Uno, dos, tres Salto pequeño Salto grande Bueno, ahí me ha dado muy gratis Porque se supone que le tenía que haber esquivado Y ahora Ya está Es, bueno Sí No es fácil Pero es sencillo No es lo mismo Es simple Es Se repite mucho en este caso No tiene un patrón muy difícil Y Y no es difícil Bueno La base de los Mega Man Es que cuando matas a un enemigo Absorbes su poder De alguna forma Por decirlo de alguna forma Mejor dicho Y ahora Básicamente tengo yo Sus 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 imanes Esto de disparar imanes que hacía Pues ahora lo tengo yo Así que Ahora Creo que el siguiente es Hard Man Es El que es débil Contra el arma que he conseguido Pero no estoy seguro Tendré que mirarlo Pero bueno Básicamente es eso Vídeos de enemigo Después otro Mañana será otro enemigo El día siguiente otro El día siguiente otro Y así Hasta que me haya pasado el juego Y después Pues Mega Man 4 No sé si será Si tendré ganas suficientes Como para grabarlos Los dos Seguidos Entre comillas O tendré que esperar Otros dos años Espero que no Pero bueno Ya veremos En fin Espero que os haya gustado Nos vemos en el siguiente vídeo Y adiós ¡Suscríbete al canal!